¡Que vivan los novios! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Quiero un pavo por marido! ¡Que vivan los suegros! ¡Lo he invitado también! El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido ¡Quiero un pavo por marido! ¡Yo soy pavo y no he dormido! ¡Ey! 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 Y que sigan la alegría! Felicidad para todos